Tanto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no sienta por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Estoy obsesionada contigo y el mundo es testigo de mi frenesí, por más que se oponga el destino, serás para mí, para mí, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti. Esta canción la canté por primera vez en Cuba y la grabé en Radio Progreso y esta canción, como tiene tantos años conmigo, la amo porque el señor que la hizo una vez me dijo, me grita que lindo lo canta. Y además como era bien enamorado me dijo, que buena estás niña. Entonces mi querido Pedro ya no está con nosotros y mucha gente piensa siempre, un minuto de silencio. Yo pido un aplauso de pie para Pedro Flores. Ahora estoy obsesionada contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí, para mí, para mí. Ahora por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. No rompa por ti. Cuando la brisa del invierno se cuela por mi mentalidad, oigo sonar, oigo sonar, oigo sonar, como si un ángel con manos de seda en mis campanillas oigo sonar para mí, para mí, oigo sonar, como si un ángel con manos de las hermanas. Tiringa, tiringa, campanas que cañen para mí, tan dulce canción, reír, reír a mí. Lintas campanas de cristal, que alegran mis horas de dolor. Sorara, 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 solo para mí, solo para mí, campanas de cristal. Ahora conmigo. Más fuerte. 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 ¡Suscríbete!